Bueno, continuando con el compromiso asumido, estamos entregando ropa de trabajo en las distintas áreas de la municipalidad porque ha tocado a todo lo que es el área conocida como plaza y parque y la gente que se encarga de las tareas de desmanezamiento, poda de los árboles de la ciudad han estado trabajando en la limpieza de jaque, ahora van a trabajar en la ladera del barrio 9 de Julio barrio Virgen del Valle, es decir, desempeñan una muy importante tarea durante todo el año hemos estado tratando de darle dentro de nuestras posibilidades la mayor cantidad de herramientas todas las cosas para la seguridad que ellos requieren y bueno, también la ropa de trabajo para que puedan estar identificados y para que tengan la comodidad de contar con la misma así que para nosotros es un orgullo poder cumplir con lo que nos habíamos comprometido reiterarles a la gente de San Pedro, hemos hecho un esfuerzo económico muy importante para poder adquirir la ropa para los cientos de empleados municipales que ya vamos cumpliendo vamos a ir el próximo día al área de tránsito que nos está faltando cumplir con nuestros empleados así que para nosotros es un muy buen día porque estamos cumpliendo con nuestros empleados y yo los he felicitado a todos los hombres y mujeres que trabajan en esta área porque es notorio el trabajo que ellos vienen haciendo y la ciudadanía hace algo que está haciendo esa vez Doctor, ¿cómo se están preparando para festejar el día del niño desde la Municipalidad de San Pedro? Bueno, estamos trabajando arduamente, los festejos centrales van a ser el día domingo 21 de agosto el circuito que estamos preparando va a ser el mismo que el que se organizó para el día 29 de junio así que va a haber muchas sorpresas para los niños podemos adelantar que todos los juegos que estén en funcionamiento ese día van a ser absolutamente gratuitos para los chicos estamos haciendo un esfuerzo económico también en ese sentido para que todos los chicos de San Pedro puedan venir los papás puedan venir, llegar hasta la plaza tranquilos, hasta el circuito sabiendo de que no van a gastar dinero en ese rubro porque van a poder usar el gratis de todos los juegos que organizemos y que estén como las camas saltarines, bueno, todo lo que es habitual para los chicos nuestro compromiso es eso, darle para que todos quieran disfrutar de ese día Se siguen realizando obras en la ciudad, ¿no? obras de pavimentación también esto comenzó, digamos, con el ritmo de Arriquez, porque está haciendo un plástico Sí, hemos estado con el ingeniero Zanán y con el arquitecto Márquez antes de ayer ya hemos comenzado con la tarea de hormigonear la calle Lavalle, está muy avanzada la obra y seguramente la semana próxima ya vamos a estar en el barrio Pruzmán donde vamos a proceder a faltar tres calles de ese barrio ayer hemos recibido la visita de la gente de infraestructura del gobierno de la provincia importantes novedades tenemos al respecto que ya la vamos a ir dando a conocer a la gente la semana que viene, son pruebas concretas que vamos a realizar en los próximos 30, 45 días es decir, la ayuda del gobierno de la provincia comienza a llegar ya en forma concreta para alegría de nosotros y para el beneficio de todos los sanpedreños estamos trabajando en jaque muy bien, pero más allá de que nos han presentado también de parte de otra área del gobierno provincial un importante proyecto que es millonaria la inversión para realizar, nosotros lo vamos a estudiar ahora desde el punto de vista técnico, pero vamos a comenzar, ya lo estamos haciendo en base a ese proyecto para que la primera etapa del mismo la podamos ir haciendo con el esfuerzo de todas las áreas de nuestra municipalidad para que este verano podamos asegurarle a los sanpedreños que van a tener un lugar limpio, seguro, cómodo, van a poder ir a refrescarse y ya vamos a ver, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles a ver si podemos asegurar que por lo menos uno de los pibretones va a estar en funcionamiento no me quiero adelantar porque después el ingeniero me reta cuando hablo tanto pero vamos a ver si hacemos ese esfuerzo que va a ser un beneficio para todos los sanpedreños que realmente necesitamos tener un lugar para poder ir a descansar en familia con tranquilidad, con seguridad también el hormigonero se va a presentar para el mundo ¡Gracias!